Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, pocas veces en el mundo de la perfumería nos encontramos con fragancias tan polémicas, polarizantes como lo que tenemos hoy aquí Una fragancia que es un clásico, de aquellas de amor-odio, pero amor-odio, pero llevado al máximo Esto es una fragancia que merece una reseña única, o sea, merece una reseña de aquellas exclusivas y hoy os la traigo, o sea, tenéis que conocer esta fragancia, aunque no os guste, tenéis que conocerla y si os gusta, vais a disfrutar con la reseña Kouros, Dave Saloran Bueno, para aquellos que nos encanta esta fragancia, esto es un perfumazo y vamos a decir que es un perfumazo como la copa de un pino Fijaos, hay una cosa que tenéis que tener clara que esta fragancia, me parece que es de los 80, en verdad es de 1982, 1985 y tenéis que tener en cuenta que esta fragancia sigue en la actualidad Entonces, ¿por qué digo esto? Porque podéis pensar, bueno, los perfumes que generalmente gustan, pues son perfumes de aquellos que se mantienen con el tiempo pero esto, esto no es así O sea, ya os digo que es una fragancia muy, muy, muy de extremos O sea, hay gente que la odia, que no la puede ni soportar Básicamente hay tres tipos de personas Los que nos encanta la fragancia Las personas a los que no les gusta nada Y las personas que no han probado todavía Kouros Las personas vírgenes Yo voy a hablar un poquito, pues, sobre todo esto El perfume ¿Qué es lo que lleva? ¿Por qué causa estas sensaciones? Si es un perfume que... Porque fijaos que también es un perfume Ya os lo voy a decir de entrada Es un perfume que mucha gente dice que huele a pis, a orina Es un perfume de aquellos que dices Oye, yo estoy haciendo esta reseña esta mañana Y tienes que desayunar para echarte esto Y vas a decir, ¿por qué? Porque te puede hasta revolver el estómago Ojo, eh, fijaos que a mí me encanta el perfume Pero es de aquellos que crean sensaciones Ya os digo, para los que no habéis probado nunca esta fragancia Esto es un reto Son de aquellas fragancias que tenéis que probar alguna vez en la vida Porque es así Y son fragancias que generalmente vienen con adaptación O sea, seguramente la primera vez que probáis esto Y todo el mundo, yo creo que Posiblemente todo el mundo Fijaos lo que os digo, eh Que ha probado esta fragancia alguna vez Se acuerda del primer día que ha probado la fragancia Estoy completamente seguro Muchas veces dirás Pues no me acuerdo de esta o de la otra Pero de esta De esta os acordáis Bueno, os enseño el frasco porque es súper representativo Además cuando lo veis ahí en la estantería Sabéis que eso es, ojo, peligro, peligro, peligro Parece como una columna Tenéis aquí el ribeteado este por aquí Y luego lo vais a tener por aquí abajo Creo que las antiguas el ribeteado también lo vais a tener aquí abajo Esta manera también de diferenciarlas Tenéis aquí el nombre de Kouros Viene la concentración pues una eau de toilette Que esto parece que sea una parfum O un extracto porque es una pasada Lo que proyecta y lo que dura Estos son eau de toilettes de aquellas de las de antes Y siguen manteniendo lo que es lo bueno Y aquí tenéis pues el atomizador Que ya directamente es, apretando ya está Y botellita súper, 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 súper chula Fijaos, he mirado la fecha para datarla un poquito más con exactitud 1981, por una razonada os lo digo Perfumista que está detrás de esta fragancia Pierre Bourdon Yves Saint Laurent saca Kouros Una fragancia que va a perdurar en el tiempo Una fragancia que va a ser de aquellas de ole, ole, ole Pero 1981 también hay otra fragancia Que también compite Vamos a decir que es muy parecida Tienen parecidos, tienen parecidos Pero cada una pues en su estilo, ¿no? Y es Antaeus Chanel en 1981 Y el perfumista que tenemos aquí es Jacques Polk Dos fragancias que son brutales en su época Dos fragancias que siguen comercializándose Y dos fragancias que aquellas que causan, causan furor Causan furor en aquella época Y después luego con el tiempo ya os digo Que quedan como dos clásicas de aquellas que son brutales Kouros es una fragancia mucho más animálica Que Antaeus, lo lleva a la máxima expresión Y Antaeus lo que hacen es como refinarla Tienen la parte esta de cuero un poquito más marcada Y la hacen como mucho más elegante Dos fragancias que os digo que son extraordinarias Vamos a quedarnos con Kouros Y Kouros tiene aquellas salidas, ya os digo que son brutales Espectaculares De aquellas que si no habéis desayunado Desayunad antes de echarosla Y de aquí vamos a echar ¿Quién dijo? Cobardes Dos No hace falta acercaros la muñeca, la nariz Para decir Buah, que voy a oler esto No, no hace falta Incluso preparaos Siempre es aquello decir Voy a prepararme para ver que voy a encontrar aquí Esta, ya os digo A la gente que nos gusta esta fragancia Cada vez que atomizamos esto Es, bueno Iba a decir Que sí, es orgásmico Esto es algo que te despeja Que dices Hostia Esto me mola un montón Pero para las personas que ya, ya os digo A los que no os gusta la fragancia Va a ser como una patada en el estómago Directamente, eh Es como un retortijón aquí que os da Y después luego las personas que no habéis probado la fragancia Tenéis que ir con cuidado De todas maneras Esta es una fragancia que ha pasado ya por reformulaciones Normal Como todas las fragancias clásicas Las vintage Han ido perdiendo Esta parte como más animálica que tenían Mucho más marcada La han ido sustituyendo Pues han ido creando esta parte como más Que la consiguen, eh Porque cuando lees la versión actual También Yo tengo Esta es la versión un poquito más actual Y después luego Esta versión pues Tengo un poquito más clásica No es No son las versiones Antiguas Mucho más potentes Animálicas Fragancias que se te quedaban Aquello impregnadas Y duraban Ojo Que esto dura la vida Y cuando digo la vida Es la vida, eh Las fragancias actuales No durarán igual Igual que las otras Pero Son increíbles O sea Esto se te queda en piel cogido Y pueden durar Yo que sé 12, 14 horas Lo mismo que en ropa Son Beast Mode Es la bestia blanca Yo siempre he dicho que esta es la bestia blanca Sobre todo La salida Esto es abrumante O sea La proyección que vais a tener aquí Al principio va a ser de Ojo, cuidado No te pases Porque la vas a liar parda Es una fragancia Que tenéis que vigilar mucho Con las atomizaciones Porque ya os digo Que es de aquellas Que llenan habitaciones Después luego Es una fragancia Que poco a poco Va pasando más a ras de piel Poco a poco Y me refiero muy poco a poco Porque es una fragancia Que expande Que proyecta Que deja un sillage Extraordinario Y son de aquellas Que yo espero Que esto no lo toquen En la vida O sea Van cambiándola Os digo que las formulaciones Pues van actualizándolas Van quitando pues los componentes Pues que dicen Que se tienen que quitar Y después luego Pues van manteniendo Más o menos el aroma Es una fragancia Que las fragancias Más antiguas Tenían esa parte Como más marcada Amielada Animálica Algo más Incluso De aquellas Que te sacuden Mucho más el olfato Yo he tenido la ocasión De probar alguna de estas Y dices Hostia De las que cuestan Pero las versiones actuales Están muy bien O sea Son fragancias A lo mejor un poquito más Y yo lo noto Por ejemplo con esta Un poquito menos animálica Menos amielada Un poco más atalcada Si queréis Pero no es tan mal Después hay un momento En que las fragancias Son casi iguales Hay un momento La parte Vamos a decir La salida Si que vais a notar Si habéis probado Pues cualquiera De las fragancias anteriores Probáis esto Y os va a recordar A Kouros Totalmente Le vais a encontrar Alguna diferencia Si las comparamos Pero ya os digo Que son No hace falta Tampoco buscar Hombre Si la encontráis Pues son aquellos Tesoros que encontráis Pero que tampoco Hace falta gastarse Una pasada Cuando encontramos Cuando las versiones actuales Ya son bastante potentes Incluso os diría Que pasa eso Que a veces En las versiones estas Tan 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 animálicas Las personas Que estáis empezando No vayáis A una versión De estas raras Vintage Algo que os encontréis Directamente Probad la actual Y acostumbrados A lo que sería El aroma este Vale Os leo las notas Del website De Yves Aloran Y notas de salida Esencias de azahar Lavanda Artemisa Cilantro Notas de corazón Notas de corazón Geranio Hoja de canela Clavo Romero Notas de fondo Musgo Cuero Patchuli Y vetiver Si nos vamos Después a fragántica Vemos que Supongo que es porque Están poniendo La versión como más antigua Donde destacan también La miel También están Pues la civeta Creo que era Son notas más animálicas Aquí las notas animálicas Representa que las están dando También con la parte Como más herbal Es curioso porque Están muy bien hechas O sea Realmente vais a tener Esa sensación Que hay gente que dice Oye pues esto parece como que huele a pis ¿No? Cuando estamos hablando de notas animálicas O fragancias animálicas Si nos vamos a lo que son las antiguas Las fragancias donde llevan realmente Por la civeta El castorio Son fragancias de ese tipo O sea Te golpean de tal manera Que hay muchas personas Que les pueden dar Incluso arcadas O sea Puede dar aquella sensación De decir Pero Vais a pensar ¿Y quién se pone esto, Carlos? Pues hay gente que se la pone Pero porque La sensación después Cuando la llevas puesta Es completamente diferente Es una fragancia que después Luego combina con vuestra La piel Y la sensación esta Ya no es tan bestia O sea Es una fragancia que después Luego cuando empieza el secado Vais a tener una sensación De El almizclado Esa sensación Que se busca muchas veces Las fragancias Sexys O sea Son muy sexys Lo que pasa es que Tenéis que tener un poco El olfato acostumbrado Y después luego ya os digo Que en el secado Esta fragancia Se comporta de otra manera Es una fragancia Con un olor a limpio Es un olor A personas recién duchadas Sobre todo Un olor como Han intentado crear Como el olor como Masculino El olor que hace un hombre Después de ducharse Con un poco de olor corporal Sería esta fragancia Es como un Me parece que era El atributo A los dioses Griegos Es una fragancia De aquellas Que no va a dejar Indiferente a nadie Fragancias con ese punto Animálico Que también puede recordarnos Porque una vez Probáis esto Y os gusta Vais a empezar A buscar Ese tipo de aroma En otras fragancias Una de las fragancias Que también recomiendo Muchísimo Siempre la he recomendado Es esta de Kiehl's Que es Original Mask Una fragancia Que también viene Como la historia Como también de Kouros Una fragancia Que se elaboró Decían que después Luego las esencias Que habían aquí Las ingredientes Eran secretos Después luego Pues al final Era una fórmula Que también estaba por ahí La encontraron Hicieron la fragancia Bueno Lleva su historia también Una fragancia Que también Pues han tenido que pasar Por esas combinaciones De notas Más herbales Curiosamente Combinándolas Pues crean ese también Aroma animálico Y la verdad es que Lo consiguen Es una fragancia Que también Bueno Pues vais a tener esta parte Esta es muy curiosa Porque además también Es una fragancia Que es unisex La podéis llevar Tanto chicos como chicas Y además A las chicas Les gusta Este tipo de fragancias Es curioso también Y vais a decir No a todas Evidentemente No a todas Pero es curioso Es muy curioso Como a las chicas El aroma almizclado El aroma almizcle Les encanta Entonces aquí Siempre están un poco más sucio Es un aroma Que lleva un poco más A la parte esta Como más sensual Y luego otra de las fragancias Que también Pues si estáis en este mundillo Pues sabéis un poco De que va el tema Es esta de Tet Lapidus Lapidus Purom Que es una fragancia Que también recuerda bastante A Kouros En la salida no En la salida Si conocéis esta Vais a decir Bueno Tiene un punto Diferente Un poco más Vamos a decir El floral Tira hacia otro lado Porque también son florales Pero La sensación La sensación Animálica Que tiene esta Lo vais a encontrar Pero no llega tan al extremo Es una fragancia Que aquí se le nota Mucho más el floral Que esa combinación De notas La han dado con el floral Aquí no Aquí no vais a decir Esa combinación La han dado con el floral Aquí vais a decir Esto lleva Algo animálico Y da la sensación O sea Es que está muy bien Conseguida esta fragancia Y es más extrema Yo creo que esta Es más extrema Vale Ocasiones para llevarlas Y aquí os vais a llevar Una sorpresa Porque os voy a decir Que es una fragancia Que la podéis llevar En muchísimas ocasiones O sea Es bastante versátil Es una fragancia Ojo Siempre teniendo en cuenta Que tenéis que atomizaros Un poquito antes Que tiene que empezar La parte esta de secado Y que después Luego es una fragancia Que no os tenéis que pasar Con las atomizaciones Una vez tengáis esto claro Es una fragancia Que es súper agradable Sobre todo Vais a dejar una estela De aquellas Con el aroma limpio Con este punto animálico Pero Que cambia Ya os digo Que la salida Es de aquellas difíciles Pero después luego Empieza a secar Y el aroma que queda Es genial O sea Os deja un aroma En la piel brutal Yo la llevo en el trabajo La he llevado también Para salir por la noche No he tenido Ninguna reacción De aquellas negativas Como hay gente que dice Buah Es que esto Si lo llevo La gente me va a decir Que si huelo a viejo Y tal y cual Hay gente que cuando huele Esta fragancia En el papel secante O se la echa por primera vez Vais a pensar Fragancia para viejo Yo no he tenido nunca Una reacción creo Negativa con esta fragancia De decir Hueles mal Hueles No al contrario Tienes cumplido Y cuidado Porque con esta fragancia Si la sabéis llevar En el momento adecuado Es igual que con esta Esto es una fragancia También Porque vais a tener Una sensación muy parecida Y esta es una fragancia Que contraje Un tío O sea Con esta fragancia Ojo peligro Ojo peligro O sea La sensación De fragancia con poder De aquellas De masculinas Esto Esto es una pasada Y con esta No queda tan elegante Pero es una fragancia De aquellas Que os queda Súper bien En la piel Al menos A mi me gusta Es una fragancia Que después Luego Te puede gustar Más la salida O te puede gustar Menos A mi me encanta Yo entiendo Que la salida Es difícil Pero que después Luego En la sensación De llevar la fragancia Que aquí es donde Yo creo que al final Tenéis que hacer Pues vuestro ejercicio De decir Pues voy a conocer La fragancia La voy a usar A ver que voy a Voy a sentir con esto Y pensad una cosa Volvemos a lo mismo Son fragancias Estas De que no las retiran Si no las retiran Es por algo Son fragancias De aquellas que son Estándartes De lo que sería La marca Kouros Para Issa Laurent Yo creo que es una De aquellas fragancias Muy representativas Sacar esto Yo creo que sería Perjudicial Aunque vendan menos Que yo creo que tiene Su público Pero Esto es canela Canela fina Bueno Duración de más de 14 horas En piel Con duchas por en medio Esto es una pasada De aquellas que se quedan Aguantadas En piel En ropa En ropa No desaparece nunca Si os ponéis una chaqueta La chaqueta Al cabo de 3 meses Olerá a Kouros Sensación de proyectar De sillage De lo que os ocurra De proyectona De las palabras Que le queráis usar Esto lo cumple Sopradamente Y luego es una frase Que os digo Que después luego En el secado Va cambiando No vais a tener Esa sensación Tan chunga Como que aparece En la salida Pero es una Yo creo que es una Fragancia de aquellas Que se tienen que conocer Una fragancia De las que decía yo Siempre Tengo que hacer La reseña de Kouros Tengo que hacer La reseña de Kouros Hoy voy a llevar Kouros Hoy voy a llevar Como fragancia Del día Kouros Y vas a decir Si te la estás echando Ahora Que te vas a echar Y fijaos Las automatizaciones Que no No me he hecho Dos Me he hecho unas cuantas Pues muy bien chicos y chicas Si habéis probado esta maravilla Me la dejáis también En los comentarios Sea cual sea Vuestra opinión Evidentemente Me lo dejáis todo aquí La gente os lee Quiere saber pues también Vuestras opiniones Así también nos vamos Retroalimentando Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor suscribiros Para darle apoyo al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para final Marvel Ya mañana es Halloween Ya me encanta Halloween Me encanta el otoño Me encanta después Todas estas cositas así Las tacitas estas Me encantan Ya tengo preparada esta De la calabaza En la misma tienda Os dejaré el nombre aquí abajo Vais a encontrar también esta Que también está muy chula Que es en plan Pues este gatito Así que también es Muy Halloweenero Y luego también Bueno ya también la saco Esta también Que está Me la han prestado Que es The Nightmare Before Christmas Que está el jack Que también está súper chula Yo es que soy súper fan De las tazas Me encantan Me encantan Y nada Pues chicos y chicas Que tengáis un muy buen Halloween Ya sabéis Las francias que tenéis que utilizar Ya también tengo un vídeo De aquello Os dejaré por aquí Del año pasado Y bueno Que lo paséis Súper 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 bien Chicos y chicas Que nos vemos en el próximo vídeo Besotes Chao